Muy bien, veíamos entonces el listado de los puntos de concentración en la ciudad de Bogotá. Juan, esta movilización convocada por la reforma tributaria casi que como un detonante de la inconformidad de los ciudadanos, pero razones hay muchas más. Vamos a ver a lo largo de este especial por qué la ciudadanía decidió salir a las calles hoy, a pesar, como ya lo mencionábamos, del tercer pico de contagios por el que atraviesa la ciudad de Bogotá y el país. Y es protestar también en rechazo de la reforma tributaria denominada por el gobierno como ley de solidaridad sostenible. También consideran que generará un incremento en el precio de la canasta básica familiar, pero también participan en esta manifestación las centrales obreras, los educadores, los estudiantes, organizaciones sociales, sindicales, varias protestando en contra de las medidas del gobierno nacional. También hacen parte de la movilización de hoy. Por ejemplo, reclamos relacionados con el aumento del asesinato de líderes sociales y también la inseguridad que se vive en distintas regiones del país. Muy cierto lo que usted dice, Yajair, y también importante en el desarrollo de lo que va a ser esta jornada de movilización, esta jornada de protesta, porque por lo menos lo que ha dicho el Comité de Paro, después de que se había conocido el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las últimas horas, y se estaba esperando esa respuesta. ¿Cuál era la propuesta que había para el desarrollo de esta jornada de las movilizaciones que ya estaban programadas y anunciadas desde hace algunas semanas con esta fecha del 28 de abril? Pues básicamente ese Comité de Paro se reunió en las últimas horas y tomaron determinaciones en donde se tenía que amparar el derecho a la marcha, pero también cuidar el derecho de los ciudadanos que estaban en las calles para que no tuvieran riesgo de contagio. Esto fue lo que pasó en las últimas horas y esto es lo que dijo este Comité de Paro. El Comité, integrado por organizaciones sindicales, sociales y políticas, hizo presencia en las calles de manera repetitiva en ese momento. Fueron más los habitantes no solo de la capital, sino de las regiones, los que se sumaron al pliego de peticiones que tenía el Comité. En 2019, el paro nacional más importante que hemos vivido en los últimos tiempos, el Comité Nacional de Paro presentó a consideración del gobierno un pliego de 104 puntos, 13 ejes temáticos que resumían la diversidad de integrantes del Comité Nacional de Paro y sus solicitudes al gobierno. El grupo de sindicalistas, estudiantes y trabajadores de la educación, entre otros, denuncia que las negociaciones con el gobierno nacional han sido un desgaste porque nunca logran concertar algo en particular y por el contrario se diluyen las exigencias. Recordemos que se inventó el gobierno nacional, una conversación nacional que diluyó esto y hoy en día no sabemos dónde fue a parar. Las 104 peticiones que se habían presentado en su momento y que según ellos no avanzaron tenían que ver con el desmonte del ESMAD, la prohibición del fracking y el uso del glifosato para eliminar cultivos ilícitos, el derecho a la protesta, la liberación de personas retenidas en las mismas, retomar el diálogo con el ELN, la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que Ecopetrol fuera una empresa estatal y la eliminación del impuesto 4 por mil, entre otros. En 2020 presentamos un pliego nacional de emergencia, pliego nacional de emergencia que tampoco negoció el gobierno, apenas seis puntos, donde había aspectos como el tema de la educación, la salud, la defensa de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial, renta básica universal. Y las propuestas sobre la mesa continuaron, pues en 2020 hubo más peticiones, según ellos, sin conclusión. El 21 de noviembre del año pasado recuerdo que en el paro nacional reivindicábamos lo mismo, la defensa de la vida, la democracia, la negociación del pliego de emergencia y entre otras cosas que tampoco nunca ha habido diálogo. Ahora a este nuevo escenario de manifestación se suma lo que ellos denominan como el atentado a la estabilidad económica de trabajadores de clase media y baja con la reforma tributaria. Hoy estamos de cara a una nueva movilización nacional donde no hubo ningún atisbo de diálogo social en perspectiva de determinar los impactos que tiene la reforma tributaria fundamentalmente entre los trabajadores y los pensionados de Colombia. Entre las 11 razones que exponen en rechazo a la reforma tributaria está el desacuerdo al IVA en combustibles, servicios públicos y productos de primera necesidad, declaraciones de renta a quienes ganen más de un millón 200 mil pesos e impuestos a las pensiones, entre otros.